¡Suscríbete al canal! No lo he visto, o sea, solo lo he visto, pero no lo he probado Y de paso, síganme en mis redes, abajo en la descripción Están Instagram y Twitch, sobre todo Así que, los espero por ahí ¡A darle! Bueno chicos, me salió el Light Yokei Y me salió también el Narumaki, pero con ese acabé Mi palabra se tiene que cumplir A ver, está Renschiki Gold, pero este no lo voy a hacer Sinceramente este no lo voy a hacer porque este es... Ya me lo dijeron en los comentarios y si me lo imagináis Lo mismo que Renschiki, pero dorado O sea, es todo, es la única diferencia En cambio, el Prisma me dijeron que es como el Shiver Es un elemento como tal, yo creo que era un Bloodline Pero es un elemento, yo nunca probé Shiver Así que, si me conviene, me lo voy a comprar Lo prometido, deuda, 800 Bobux Adiós, que les vaya bien Váyanse con los developers de Shiver Ya está, equipado el Prisma estilo O sea, un elemento de Prisma Así que de paso, voy a subir ese Voy a subir el Narumaki Me lo va a equipar Ah, ya está equipado, ya está equipado Y no sé qué otro subir El Variety Mood, ¿saben por qué? Porque por ahí, yo creía que era de broma Yo creía que era de broma Pero por ahí bastantes me están diciendo Algunos me están diciendo Que lo suba, que está muy bueno Así que, vamos a probarlo de paso Ok, otra cosa Miren chicos Arriba Tiempo regresivo Para el evento Días 5 5 días Y 15 horas Quiere decir que se viene un nuevo evento En 15 días Bueno, perdón, en 5 días Así que Por acá lo estaré haciendo En un video Y probablemente lo haga en Twitch Así que vayan siguiéndome en Twitch A ver, el elemento de Prisma Tiene hasta nivel 440 Para usar todas sus habilidades Y los Bloodlines Vamos a ver 450 El Mood El Narumaki Si tiene hasta 560 Pero el equipable Vamos a ver a dónde llega Esperemos que no sea Tan alto Ahí dice 400 Esperemos Que no sea tanto Así no me demoro tanto Haciendo esto Ok, me dice Que el modo Varyon Ahora no lo pierdes Al usar un Biyu O sea Usas el comando El que está ahí Tentación Míralo, míralo Y haces modo Varyon Pero para eso creo que necesitas El Biyu En nivel 2000 Antes Con eso usabas eso Y perdías tu Biyu Pero ahora te lo quedas La verdad Interesante Me agrada Es la primera vez que veo uno Yo me estoy echando Por mucho tiempo Lo que voy a hacer Es que voy a empezar A hacer las misiones Para subir Para ver qué tal Para ver Qué es que el Narumaki Lo quiero, lo quiero Dice que tiene un cooldown De 15 minutos Antes de volver a usar Tentación Así que si no lo puedes volver a usar O se te buguea O crees que se te bugueó Es que necesitas esperar 15 minutos para volver Wow, mira eso Me quiere mostrar Cómo Puede pasarse La misión de historia Súper fácil Con ese modo A ver, veamos Veamos Ok, ya eso se los mató En nada A ver Qué más puedes hacer Es que es velozísimo Vamos a ver El Jiffy Bueno, yo también Igual voy a ayudar Porque pues no No voy a dejar todo para él Y al cabo Me encanta el elemento caos Chicos, me encanta Es que Se ve chévere Me encanta cómo se ve ¡Aquíte! Y toma Ok Siendo nivel 10% Chicos Siendo nivel 1000 O sea, nivel máximo Esta misión te da Más experiencia A tus bloodlines Así que Tengan eso en cuenta Yo esta misión La estuve haciendo La vez pasada Siendo apenas nivel ¡Wow! Lo matamos en nada Claro que fue por él Seguramente Bueno, la hice Siendo nivel más bajo Y me demoró un siglo En subir los Los niveles A ver Vamos a ver ahorita ¿Cuántos niveles Subía de buenas a primeras? A ver 69, 70 71, 74 76 Sigue Y sigue Ok Definitivamente Siendo nivel máximo Esto da más experiencia Definitivamente La otra vez Yo no subía Más de De 60 Yo no subía Más de 60 Mira esto Mira esto chicos Esto va a ser re contra fácil Sea nivel máximo Y luego recién Háganse Estas misiones La verdad Sea nivel máximo Sea nivel 1000 Mira esto Esto va a ser re contra fácil Esto va a ser re contra fácil 166 En un momento Bueno Vamos a ver la primera skill De cada uno Golem Blade Y Style Time Pero saben que Voy a ver solamente el mundo El Narumaki Nos spoileamos después Cuando está el máximo A ver, a ver, a ver Mira Hago un golem Hago un golem Con espada Hago un golem Con espada Bueno El Narumaki Después, después Ya que porque está subiendo rápido Nos spoileamos después Ok Vamos a ver Que va a hacer este golem A un NPC Vamos golem Ataca Aunque no lo veo Ahí está Ahí está Toma Pégale golem Pega Bueno Se fue el golem Todo bien No pasa nada Todo en orden Ok La misión se completó una vez más Vamos a ver De 171 Mira esto Mira esto Yo me quedo asombrado Porque es que la otra vez La verdad Me demoré muchísimo Sinceramente Me demoré como 3 horas y media Subiendo Los genkai anteriores Mira esto 200 Y siguen Sigue 235 Ya casi Para la segunda skill Me había olvidado chicos Que también tiene un elemento Está a tan solo Un nivel de subir Vamos a aprender Todas sus habilidades Obviamente Es lo mismo que el shiver Solo que su versión De otro color Yo nunca tuve shiver Nunca lo vi siquiera Así que Para mi Tendrá Una primera impresión Ok ya está Me toca subirle un nivelesito Para aprender su última skill Y el mood Creo que ya también Ya está A ver Bloodline Mood Ah el 450 Cuéntale Aprendemos esta Y nos falta la otra Habilidad A ver Le Que hice Oh es que me lo puedo equipar Como habilidad extra O sea Esto si me gusta Estos tipos de Bloodlines me gustan Porque Puedo combinarlo con otro Aquí si sirve Cuando usted compras Un Bloodline 3 Porque te lo puedes equipar En otro lado Así que Si tienes espacios Para más habilidades Yo estoy considerando Comprarme un Bloodline 3 A ver Primero vamos con el Variety Mood Porque es solo una habilidad Ok Es un piso Ok Me gusta Me agrada Es bastante amplio Y sigue golpeando A ver La primera habilidad Del Prisma No vi nada Porque también atacó A ver Le hago de nuevo Le hago de nuevo Ahí está Oh tiro varios rayitos Varios rayitos En normal es morado Este en todo caso Es diferente A ver La segunda habilidad Ok Me electrocuto Eso es como el elemento De electricidad La misma cosa Deja de golpearme Que estoy probando habilidades Eso mismo Que me acaba de hacer Oh tiro Varios rayitos Que le caen Ok Eso se vio bien Y ahora la F Que hace la F O sea La siguiente skill Oh es mi racho Tengo un racho Eso se vio Se vio muy bien Y ya tengo para aprender Su última habilidad A ver Nos la equipamos Nos falta ver Las últimas dos habilidades Ah ok Mira El normal Mira la diferencia Es O sea Es lo mismo Pero El color El color chicos Eso es el color Y ya también tenemos La última habilidad Del variety mood Así que nos la equipamos En N Por el momento Para el de Narumaki Todavía falta hasta 560 Así que ese todavía No lo vamos a ver A ver Vamos a ver La G Ok Salto Y me lanzo Ok Se vio bien Pero me encanta Mi racho láser Mira Me encanta Mi racho láser Eso me encantó Ok La última habilidad Comparte cooldown Con otra de mis habilidades O sea Tiempo de carga Vamos a ver Ah ok Es como Un Rayquiri La verdad No me trauma demasiado Y vamos a ver La última habilidad Del variety mood Primero le ponemos el pisito Después de poner un pisito Hacemos la última Es que aquí no veo nada Ok Lo hago Ok Me tiro en dragón Me tiro en dragón Se ve bien la verdad Creo que lo puedo manejar Hacia donde me quiero ir Y bueno creo que con este Ya estamos Vamos a ver Ya está chicos 560 Ya tenemos Para el narumaki Y si es que esto puse acá Si ven el shindai Es porque estaba pensando En aprovechar a subirlo también Pero este lo termino Otro día Bueno vamos a ver primero Las del prisma Pero no creo que esto sea Gran cosa Esa se ve interesante Al parecer aturde Cuando golpea Como pueden ver Luego tenemos la segunda habilidad Bueno en esta tengo que estar cerca Ya fracasé Porque es que Ni modo Bueno vamos a la siguiente Mientras esa carga Esta es la que tira Varios rayitos A ver Me va a cargar de nuevo la segunda Mira Si estoy cerca de un objetivo La uso Y lo electrocuta varias veces Ok Pero esa tiene que estar cerca Sirve para conviar creo Pero tenemos el rayo Da Varios Varios golpes Lo malo es que te quedas quieto O sea si fallas Te quedas vendido ahí Esta Esta si me gusta Esta es rapidísima Puedes dirigirla Donde quieres tirar Y golpea Eso hace buen daño Si el rayo hace buen daño El rayo hace buen daño Si lo pegas De 10 Y luego la última habilidad Bueno es como un raytear Y si tienes que acercar al oponente Lo golpea Oh da varios golpes Y lo deja aturdido O sea está bien para conviar Pero normalmente esas habilidades Se las esquivan rápido Así que Tienes que ser creativo Y bueno Con el mod Lo que ya vimos Tenemos al golem Al golem con espada Da 10.000 Bueno yo tengo los stats En 6.000 cada uno Ahí está Da Como 6 golpes O algo así Antes de desaparecer Luego el piso Este piso Está genial Mira Cubre mucho rango Y no mira No se puede mover Se está tratando de caminar Y mira No puede siquiera moverse Y luego esta Que la puedo dirigir A donde ir Mira Creo que puedo volar Intenté volar Pero no pude A ver vamos a ver ¿Puedo tirarlo hacia arriba? No No se puede Si o si Va en picada Hacia abajo Ahora si lo apuntamos Y da Wow Dio varios golpes Y también deja como que Medio aturdido El barrio de inmundo Está mal Su segunda habilidad Es la que realmente está OP Pero así Vamos con la estrella principal De este Video Nos equipamos hasta el modo Obviamente Y ya me confirmaron Que no tiene Un segundo modo Solo tiene uno Y vamos a ver chicos Esta es la estrella principal La primera habilidad Con V Wow Wow Me hice un TP Hacia él Y lo golpeé Pero Le hice daño siquiera Mira esto Wow Wow Eso es casi instantáneo O sea Si me pueden ver Mientras hago la pose Pero Aparezco al lado Del oponente Y lo golpea Está pro Luego a ver La segunda habilidad Me quedo aquí lejos Oh Son racing shurikens Hago varios racing shurikens No sabía lo que iba a hacer Así que obviamente salió mal Pero tiro algunos Y también me lanzo O sea Sería algo así A ver Se los lanza Y luego apunto Y mira Está muy bien Y luego la última habilidad Oh my god Oh se los lanzo Se los lanzo Todos los golpes Muy muy bien Y eso hace mucho daño Dice Y ahora el momento Que estamos esperando Chicos El momento Vamos Cheo siendo Naruto Mira Cheo siendo El hombre Naruto Ahí está Vamos a ver Con esto obviamente Tengo una habilidad Con Q supongo Vamos a ver Si Wow 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 Es que ni siquiera Vi que pasó Este bloodline Es muy rápido Ni siquiera vi que pasó La C desde acá Ok Vamos a hacer la C Wow Wow Ok Hubo un árbol en el medio Así que vamos a una zona más grande Ok Mira Mientras camino Mientras corro Mientras corro Mira Va siendo como que unos teleports Interesante Sus golpes Oh Mira Sus clics Mira esto Se ven increíbles Me encanta Me encanta Ahora si Vamos a hacer la C de nuevo Mira Buenísimo Buenísimo Y la Q Si que no la entendí A ver La cosa es de acá Wow Es muy veloz Muy veloz O sea Voy a velocidad Luz Y golpeo Ok El voy a usar ahora La bestia O sea la C Para que la podamos ver A ver Dale 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 que tu puedes ¿Vieron? Se vio Genial Muchas gracias Señor Raiketsu Una vez más Por su colaboración Nos vemos chetadísimos Nos vemos chetadísimos Mira Nos vemos muy bien Nos vemos excelente De hecho Tu tienes el pelo Y todo Roazo Pero bueno chicos En Narumaki Me encantó Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse Que me gusta el video Y me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chau